Mañana, bueno, la guardería cumple 53 años, así que estamos previo a los festejos, organizando algo simple, tranquilo dentro de la institución, pero bueno, obviamente que es significativo para que se note. Bien, bueno, ¿cuántos chicos están o cuántas familias están perteneciendo a la guardería? Y bueno, estamos más o menos con un total de 110 familias y estamos superando los 150 niños, entre 2 y 12 años, y bueno, tenemos este grupo de pre-adolescentes que va los días viernes, que también es un grupo bastante importante y que, bueno, suma también a la institución. Y bueno, mañana van a estar todos invitados, si bien cada uno lo va a hacer en su turno, el turno mañana lo va a celebrar en el desayuno y el turno tarde en la merienda, van a estar todos presentes. Bueno, ¿cuáles son las actividades que ayudan a la guardería? Una de ellas es Pollada, que se viene en breve. Claro, sí, organizamos una Pollada con el evento de que es el cumpleaños de la guardería como para recaudar fondos para la institución, así que el 14 de julio organizamos una Pollada, bueno, los que quieran comprar, nos llaman por las redes, estamos continuamente promocionándola, y bueno, eso nos sirve un montón para mantener toda la estructura de la guardería. Bien, y otra de las actividades también son las ferias. Claro, las ferias que se encargan más las chicas de la guardería, eso también ayuda un montón, y bueno, son más las organizadoras, son las chicas que ellas se preocupan y arman todo lo que son las ferias. Bien, y la comisión siempre acompañó desde siempre, ahora, ¿cuántos integrantes hay? Y la comisión, somos pocos en estos momentos, no somos mucho las que lo integramos, pero bueno, siempre podemos participar, no es el mismo contexto de la gente que colaboraba en las comisiones que era antes, ahora las mujeres trabajan y es difícil conseguir gente que tenga ese amor para colaborar y para estar en una comisión, y bueno, pero bueno, de los poquitos que somos, hacemos fuerzas y nos unimos con otras instituciones o con otros grupos para poder colaborar entre todos y lograr el objetivo, ¿no? Bien, van a seguir las charlas, como hablábamos el otro día, Susi, también, que eso es una función que también brinda la guardería. Sí, así es. Bueno, como siempre decimos, guardería es una institución de formación, más allá de que sea no formal, estamos siempre formando, acompañando en la educación a las familias, y bueno, obviamente que se vienen, digamos, encuentros de formación, ya tuvimos, digamos, los que ustedes también nos ayudaron a promocionar, y bueno, eso a nosotros también, nos abre un montón la institución hacia la comunidad, encontramos, digamos, respuestas a veces a las necesidades que encontramos dentro de lo que es la niñez, y acompañándonos es mucho más fácil. Bien, ¿qué es la guardería para vos? Upa, qué pregunta. Ya hace muchos años que estoy en guardería, es una parte importante en mi vida en el aspecto de poder dar algo de uno para el bienestar de otro que los necesitan, y bueno, que eso es bueno para el bienestar de uno, para poder ayudar, para poder acompañar desde lo que uno puede hacer como persona, que tiene que ser una partecita de todo, de poder colaborar con algo que realmente lo necesita desde otro enfoque y desde otro lugar que no sea el trabajo continuo de lo habitual, digamos. Eso. Misma pregunta, Susi. Bueno, y para mí es parte de mi vida, de hace mucho, mucho tiempo, siempre digo, siempre cuestionándome el estar ahí adentro y el buscar siempre estrategias y bueno, y todo lo que pueda ser posible para mejorar y hacer un mundo mejor para la niñez. Bueno, yo hace años también que estoy ahí adentro, mi lugar es desde otro espacio, porque bueno, soy una empleada de ahí de la guardería, pero bueno, como te decía antes, parte de mi vida lo vivo a diario en el acompañamiento, en lo que uno puede también ofrecer desde el lugar que está y seguir abriendo puertas.